Voy a dedicar ese tema muy esencial para la gente que nos acompaña en este programa para el Eduard, para su chavito Lalo y para su esposa Ana Laura Vamos a empezar a bailar y dice ¡Baila la cumbia! Vamos a empezar a bailar todo el mundo Vamos a iniciar esta noche, el tema se llama y se titula ¡La cumbia del aguajado! ¡Allá! ¡Baila la cumbia! ¿Cómo dice? ¡Baila la cumbia! ¿Cómo dice? ¡Baila la cumbia! ¡Ya, ya, ya! ¡Vamos a bailar todo el mundo! Esa noche para Tabata y Michel ¡Vamos a bailar y dice! ¡Ya llegó la banda de los Ramones y el Capulina! ¿Cómo dice? ¡Y se marchó sin un adiós, que se vaya, que se vaya! ¡Y se marchó sin un adiós, que se vaya, que se vaya! ¡Ya llegó Jaime Tomar, Colonia Liberación! ¡Vámonos! ¡Y se marchó sin un adiós, que se vaya a bailar todo el mundo! De mis tormentos Miro aquí, miro allá Porque nadie se aparece ¿Cómo dices? Baila con la típica Baila con la típica Se marchó sin un adiós Que se vaya, que se vaya ¿Cómo dices? Ahí va para Tabata y Miche Allí en la Colonia Progreso Nacional ¡Vámonos! Ya llegó la familia Trejo Y José Luis ¡Vámonos! Dicen que no somos tontos de Veneza Ni fresas de Catepec Somos la fuerza ebria Chico Sancho Lo mejor de Catepec Hoy y siempre Como dice Llamo aquí, llamo allá Sin que nadie me conteste Miro aquí, miro allá Porque nadie se aparece Dice Dice Vamos a bailar Sabón Saludos a Salsafinix, Arizona Allí en Bogotá Allí en Bogotá Para Sonido Bogotá Allí en Bogotá A Salsafinix, Arizona Para Sonido Bogotá Si se marchó sin un adiós Que se vaya, que se vaya ¿Cómo dice? Si se marchó sin un adiós Que se vaya, que se vaya Vamos a bailar todo el mundo Amores hay, cariños hay Toditicos traicioneros Vamos a bailar esa noche Amores hay, cariños hay Toditicos embusteros Vaya con sabor El aguacal de ese lugar Solo sabe Dice Caminando llegué Caminando miré Pero Pedro Conja Siempre te apoyaré El papayal de ese lugar Algo para el Rolax Y los Tielo Económicos 156 Allí en la ruta 18 Muñecos locos de la brecha Llamo aquí, llamo allá Sin que nadie me conteste ¿Cómo dice? Miro aquí, miro allá Porque nadie se aparece Se va 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 Esa noche para el abuelo del 54 Toda la rebelde Se va Se va Para el maestro de Seu Sol San Silvia